Gente rojiblanca recuerden suscribirse y activar la campanita para avisarles cuando tengamos un nuevo video en el canal. A perro, nuevo intro. 8.10 de la mañana. Hoy, la selección de México, con todo y 6 puntos, no tenía nada seguro para clasificar a octavos de final. Primeros instantes del primer tiempo. Carlos Vela, recorte, disparo, pasa a un lado del poste. Y sí, prácticamente la jugada de Vela fue la que tuvimos, la única de todo el primer tiempo. Jugada toda rebanada, toda mal. Todo le salía a estos suecos de pinches nombres raros. Sí, gol de Suecia, señores. Sí, de penal. Él es amadrezota, el grandote, el central. Gravdy Bosk, lo que sea, lo que sea. Cobra el penal y lo tira como Dios. Como un verdadero jugadorazo. Dios mío. Dos a cero. Y nos estaban pasando totalmente por encima. Falta a favor de México. Este puede ser el descuento. Seguimos dos a uno. Viene centro de Fabián. Don Chícharo, cosas chingonas. Arriba. Saque de banda de Suecia. Viene Edson Álvarez. El rebanadas. No tiene la culpa. Señores, tres a cero. Esto ya era un baile. Sí, pasamos. Pasamos. Corea nos hace el favor. Dos a cero le metió a Alemania. Dios mío. El mundo se está volviendo loco. ¿Cómo que Corea le gana a Alemania dos a cero? Nos hizo un favor. Estamos en octavos. Y sin más que decir, su amigo Jorge de Chivas se despide. Nos vemos. Hasta la próxima.